a ver papuchos y mamuchas mis amiguitos y esclaverejillos de latán y del canal finalmente nos encontramos para reaccionar a la tertulia los audios de naru de fiel no sé a qué va porque no me lo he visto por algo les he estado subiendo vídeos entonces no puedo estar en ambos sitios por supuesto vamos a darle si lo agrandamos cuánto nos demoraremos no tengo ni puta idea si es posible lo parto no en trocitos o quién sabe a la derecha quiere decir algo antes de que empecemos con la visualización del río de momento no vuelvo más no no nada que simplemente vamos a cambiar la perspectiva del tema de la batalla de la tula porque básicamente yo en su día me quedé callado plenamente porque lo llevé por la vía legal vale entonces esto dio lugar a que tuviera que callarme y demás y todo se queda como una limpa desde mi perspectiva los demás hicieron lo que hicieron y más entonces esta es mi versión de la historia vale veamos a la palabra ahí debería entrar una mina y sentarse en tus piernas y decir mi verdad es nuestra verdad qué imbécil este huevo porque la para cagando puta madre y es una grabación y se termina y desaparezco a ver después hubo una época en la que Dalas fue socialmente muy aceptado creo que todo el mundo lo va a hacer creo que fue después del juicio de este drama menores yo también lo vi de hecho mucha gente le estaba diciendo a Dalas hey que te defiendes muy bien Dalas que deberías trabajar como abogado Dalas incluso había leído esos comentarios y lo dijo en un videillo ah que me han dicho que debería ser abogado porque me defiendo bien y todo eso creo que llega a agradecer y ya está pero que no se iba a dedicar a eso por supuesto Tartaja llegó un poco después del tour a war porque él fue quien sacó el video de los canales penosos y bueno ya saben eso ya les conté incluso reaccioné a su videillo aunque fue hace ya bastante tiempo y fue mucho después de su videillo o sea como un año o dos años después que me pareció una completa chorrada porque no se amparó en nada para mí pero todo se abre también sí sí también que digamos que estaba por el camino derecho dicho en esa época decía cosas que eran un poquito más sensatas porque no había tanta cuestión personal en aquel entonces a veces eran críticas a ver más que críticas eran recuerdos se acordarían con lo de Dross es que hay un tuit de Dallas en el que él dice que por qué te atacan todos si es que tú estarías diciendo la verdad o sea me imagino que todos también te están atacando por lo mismo que yo ¿por qué? porque Dross le decía a Dallas tú me estás atacando por venganza ah ya que te ataco por venganza entonces los demás también te atacan por venganza me imagino yo o sea con esa quería jugar con esa quería jugar Dross y Dallas pues le metió como quien dice ese Sascha ¿no? porque el resto de los canales de salseo iban contra Dross porque estaba haciendo las cosas mal y porque lo estaban exponiendo entonces había un tuit de Dallas en el que decía que Turbo Plan y Nauter eran como pues imparciales ¿no? neutrales algo así a ver ¿lo encuentro o no? aquí todos los que te han criticado no podrían haberlo hecho por precisamente tener la razón sobre ti porque en este caso no pones como alternativa que tú estás equivocado si es algo factible es más ¿por qué antes catalogabas a Naruto y a Turbo como canales buenos y cuando te dieron la contraria en un tema bueno, así lo vieron ¿no? toda la gente inteligente que nos seguían a los dos ya vieron la clase de persona que es y le dejaron de seguir toda la gente inteligente que queda nos da la razón a mí a Javi Turbo Nauter etcétera porque sencillamente Dross no tiene nada que decir y solo sabe esconderse bueno ya lo cerramos como para que no digan que me estoy inventando el tuit por supuesto que conste que aquí van a ver la reacción con alguien que ha vivido el tool award me lo conozco muy bien esto empezó a raíz de la primera crítica de Dallas a Ibai video que papito YouTube se lo tumba por supuestamente fomentar al acoso ya saben que las normas de la comunidad a veces como que no son las más acertadas yo no estuve de acuerdo con que se le tirara el video al fin y al cabo en el primer video y yo si lo estaba lo estaba llamando acosador se estaba pasando y por eso se le criticó como que se le había pasado la olla con los señalamientos Ibai para lo que había mostrado no significaba que él fuese un acosador que claro luego Javi sacó un video de más tweets de Ibai pero igual no no me acuerdo bien o sea que más tweets llegó a sacar Javi que Ibai quería colgarse de los ataques que le tiraba a Dallas eso sí como para ser aceptado para rascar tweets y todo eso pero ya saben que en el presente Dallas quiere ver destruido a Ibai de mil formas cuál es la diferencia que Ibai se burló de Dallas sí lo de que estaría un piso en la C supuestamente que se le cerró el canal digamos que en ese momento Ibai aparte de querer rascar tweets de querer ganar visibilidad atacando a Dallas bueno de repente sacase su versión en algún momento no lo sé pero eso es lo que yo pienso que lo hacía como para tener aceptación social ¿no? porque Dallas estaba muy mal visto o sea antes de que ganase su reputación nuevamente y que le dijeran ah que debería ser abogado ¿no? antes antes entonces ¿qué es lo diferente? que Ibai solamente celebraba por así decirlo y dejaba los tweets en cambio Dallas lo que ha hecho es él mismo incentivar o buscar la forma de acabar con Ibai como tratando de contactarse con las marcas dedicarle videos diciendo que deberían dejar de trabajar con él o sea para mí es diferente y también porque Ibai siento yo que se dejó llevar por la turba popular y él pensaba que Dallas efectivamente era una mala persona en cambio Dallas ya sabiendo que Ibai salió mucho lo que llegó fue a burlarse de él a llamarlo pedos y estuvo mal super mal por supuesto ya sabiendo ya sabiendo todo tenido ese contexto él igual ha buscado destruirlo ¿por qué? porque como en su momento buscaron destruirla él también quiere destruirlo pero no fue nada más Ibai o sea fue mucha gente que estaba pensando que Dallas era culpable del problema que tuvo con Villareno que lo estaban acusando de violencia de género entonces yo lo veo un tanto distinto que debió disculparse Ibai sí yo lo dije a estas alturas ya como que ya le está debiendo a Dallas con todo lo que ha hecho que hasta se borla de su ojo que dice que de ojo de derretido aquí vamos Dios por favor coño de verdad o sea no es nada complicado como puede ser que ni el Nauter ni el Jules lo pillen tío pensaba que eran personas que pensaban un momento antes de decir las cosas pues veo que no pues veo que no Jules giliboyas realmente Jules giliboyas ¿eh? jaja Jules giliboyas ojo 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 desde ahí ya Dalasinho Pambisinho estaba pidiendo a su gente a que se suscribieran de Naruto de Fiel solamente porque dio una opinión que no le gustó a Dalas pero ¿qué fue lo que dijo Nauter? si ustedes ven los clips que de repente los va a poner ¿ah? seguramente que sí no es que esté diciendo que Town era inocente porque lo que él quería más o menos exponer es que los padres de la chica esta de 13 también porque él menciona ahí el también ¿qué entienden por también? que así mismo como hay Town Gameplays también los padres de familia serían responsables por permitir que la chica se estuviera ¿no? según su idea pero ojo también le dimos correcciones bueno yo me acuerdo lo mío ahí también estaban Focus Strachoff Tokarek Mia Szerbatsky estoy olvidando de alguien Pollo de YouTube Focus yo lo que dije porque por ejemplo en una parte Naruto Fiel lo que dice que aquí sí me pareció una tontería de que porque las niñas se están riendo en el momento que tienen la entrevista con Dalas yo lo que le dije pero es que a veces tú te ríes por el nerviosismo no sé si a ustedes les ha pasado de que están hablando con alguien ya imagínense con alguien que tiene 10 millones de suscriptores y que están frente a mucha gente o que saben que ese video se va a hacer público te pones nervioso y te ríes porque no todos se ponen nerviosos de la misma forma pues ya todo bien ah vale bien pues eso es lo que pasa le llevan la contra y se vuelve loco tal nos insulta y demás ahí ya empezó el declive bueno en verdad empezó cuando se operó la nariz pero eso el tema aparte ¿qué pasó? llegó la situación a tal límite en el que Dalas y yo no empezamos a dar cambio a vídeo él me hizo uno a mí yo le contesté y demás fue porque Dalas vio el videillo de Nauter en el que decía ¿por qué es que Dalas le ha dedicado un video a Itown Gameplays? y él dice que lo ha hecho por justiciero para ayudar a las chicas pero que está seguro que también lo ha hecho por verganza por darle en la boquita a Itown Gameplays así esas palabras se utiliza y eso no le gustó a Dalas y empezó lanzando tweets no empezó sacando vídeo empezó lanzando tweets y es ahí cuando yo le hice la pillada a la de amores porque ella decía básicamente las mismas opiniones que Dalas Review pero luego se escudaba con que yo he sacado los vídeos después después ¿cómo podemos tener la misma opinión? ¿acaso yo es que yo tenía telepatía o algo para que supiera lo que Dalas iba a decir? no es que tenías telepatía a la de amores sino que tú te viste tú te viste las opiniones de Dalas en Twitter porque incluso le escribió a Javi en ese momento usaba el aceituno le escribía a Javi diciéndole pero ¿sabes lo que ha hecho tu amigo Nauter que está criticando a las chicas? entonces ya con eso la de amores ya sabía para dónde iban a ir los tiros por eso la apoyaba Dalas ¿por qué? porque ella era pambisita criticada por Javi Oliveira incluso cuando le dedicó un vídeo a Wismichu y Javi Oliveira le dijo no me seas pambisita no me seas pambisita si mal no me equivoco le bajaron como 4.000 ¿qué pasó? que Javi a nivel privado no apareció no me preguntó ni qué tal ni me dijo nada en un intercambio de vídeos con Dalas imagínate y eso ya me hizo sospechando no sospechando sino digamos que la amistad no la valoraba tanto ya desde el punto de vista y que como que yo no merecía algo pasaba y extraño porque me preguntara por privado ni siquiera por público no le pedí nada digamos que Javi Oliveira no quería involucrarse en absoluto y que la gente le estaba exigiendo que lo hiciera que opinara él como el rey del salseo desde ahí creo que ya se autoproclamaba el rey del salseo supongo que por eso le habrán estado exigiendo ¿no? entonces da la plaga de que viene ahora un tanto después de una cuenta indirecta a nivel público Javi convenientemente me habló por privado de ahí el inicio de este audio que curioso que curioso Dalas me hace el vídeo ¿no? un vídeo totalmente manipulado y lleno de basura mi canal está en la mierda durante hace cuenta que lo subió dos o tres días ¿no? Javi no aparece no aparece para nada ¿vale? y ahora que subo yo aparece venga vamos a hablar todo en plan conciliador no sé qué ¿pero por qué apareces ahora y no antes? ¿por qué? ¿será porque te puede salpicar la mierda y tú eres lo único que te importa? no yo ni nadie ¿esto sale de un videillo? ¿o esto le está dando reproducción nada más en en su gaza? ¿te importa? ¿se da eso? vale ¿para ese audio ¿quién era? mío es que Javi Javi y Javi se empezó a preocuparse cuando vino a preocuparse por mí en plan ¿qué tal? oye vamos a conciliar porque él se hablaba con Dalas vamos a hablar las cosas no sé qué fue cuando yo hice vídeo bueno tiré en directa en vídeo en plan como yo hable y como yo diga yo hice eso en un par de vídeos ¿qué pasa? que Javi a mí por privado me hablaba más de Dalas y de Lada entonces yo por eso lo decía porque él me contaba cosas de ello que yo la podía utilizar para atacar públicamente entonces yo me estaba callando y cuando yo peligro que yo pudiera decir algo de eso y que hubiera de transportación fue cuando se preocupó por mí y no antes ¿vale? de hecho Javi le va a ir al hizo directo e invita a Lada Amores invita a Lada Amores a hacer directo justo cuando Lada Amores estaba atacando a Nauter porque ella le estaba sacando dos, tres vídeos encima Nauter le contesta algo chiquito de que no es imparcial y le saca un nuevo vídeo diciendo Nauter no me menciones en sí qué cara de palo en serio de verdad qué cara de palo y ella sabe porque cuando le estaban exponiendo se quedó calladita hasta que Nauter la había cagado y filtraron lo de los audios y aprovechó para decir que Nauter manejaba una mafia ¿cuánto vamos por cierto? espera un momentito ¿pero este de qué vídeo es? este debe ser del directo en el que Javi se puso mal se puso mal y hasta estaba llorando vale la cuestión es ¿por qué Javi no se digamos postula públicamente no dice algo a favor mía públicamente si con Dalas se llama o a mí me habla mal de Dalas no lo entendía porque Dalas y yo estamos en una confrontación en una batalla porque él no sabe teniendo en cuenta que somos amigos desde los inicios lo típico lo contamos todo tal y cual mejores amigos en ese aspecto ¿vale? era algo que no me cuadraba y ya os digo que el tema de amistad pues como que se deterioró mucho por eso claro y bueno ahí se ve que lo que dice Dalas estaba en el medio Javi era amigo de Nauter y amigo de Dalas que claro con Nauter tenía mucho más tiempo de ser amigurijillos con Dalas pues cuánto llevaba no sé exactamente el tiempo pero ya saben que eso fue a posteriori toda esa pelea que tuvieron ellos ¿no? Javi y Dalas y que se hicieron amigurijillos pero también se llevaba un Naruto Fiel y Dalas si se llevaba pero como ven el tuit que les he mostrado ¿no? a que la gente que es inteligente siga a Turbo o a Nauter o sea lo tenía en consideración Dalas pero bueno como empezó a criticarlo porque veía cosas dudosas ya lo bajó ¿no? y pidió que se desuscribieran que Javi lo criticaba y demás algo que no me parece coherente porque yo aplico no sé por qué él hablaba mal si luego a Dalas o sea me ponía a verga Dalas si luego él pues joder técnicamente se llevaba bien con él eso que dice ahí Dalas al principio del clip ahora que has puesto que dice me he enterado por ahí tal que Javi me criticaba eso es porque se lo has comentado tú o se enteró por otra fuente no porque se lo dice yo pero eso luego lo vemos vale pero una tengo una pregunta yo también le dijiste solo a Dalas que hablaba mal de él o también le dijiste a Lada que también hablaba mal de esas no solo a Dalas a Lada no le dijo no a Dalas vale pues dale al play aquí viene vamos a ver algo que para mí era posicionarse de forma indígena aunque no quisiera que no venga que Lada muere llevando no sé cuántos vídeos tocando en la pelota que caro un tricito con ella no sé qué significa ah ya ven aquí está creo que Javi Levere reacciona esto de hecho recuerdo que Javi le dio un Saskia Nauter porque en la pelea de Javi con Dross otros de qué vídeo Nauter da una opinión como que si tú tienes un amigo y está en un conflicto es como que respeta respeta si se quiere si quiere que lo defiendas o no algo así algo así y ya pues con lo que había pasado de que Nauter estaba presionando a Javi para que inter intercediera pues como que oye estás criticando lo que mucho tiempo atrás estaba no que estás haciendo lo que mucho tiempo atrás estabas criticando algo así está tocando ya temática de criminalística todas esas cosas y le está yendo bien genial de verdad cuando digo genial no es que haya visto su contenido digo genial pues que haga lo que quiera y si le va bien pues también genial para mí la amistad estaba casi que tirada por la borda por este tipo de actos vale lo de directo para el amor pues yo digo para mí directamente significaba como que me estaba apoyando su versión al menos porque luego me pidió disculpas y demás pero bueno si es como que Javi se dio cuenta después de esa cagada tampoco es es que hay tipos de amistad si una la cual tu amigo con tu otro amigo se están peleando en este caso Javi están en el medio de Dallas y Nauter aparte que Nauter se está peleando con Lada y no te quieras meter y es como que tú sigues con tu vida normal si y hay otros de que cuando ven que pasan estas cosas interceden dan su opinión o se posicionan por algún lado así tenga el amigo derecha el amigo izquierda y que se posicione no sé por el lado derecho vamos a poner así hay pero creo que Javi quiso hacerla del amigo que no se mete o que no tiene ningún no quiere mojarse pues es que habrá invitado a la no sé la cosa es que le invitó es que ni me acuerdo de que hablaron ni me acuerdo de que hablaron exactamente pero si sé que le invitó porque acaban de ver acá el video y yo no y yo le dije yo le dije a Javi o sea le dije a mi video tú teniendo más de 30 años como no te vas a dar cuenta o no te vas a poner a pensar que Nauter va a pensar de que estás de lado de Lada cuando ella ya le ha dedicado un par de videos disculpen yo tampoco en ese momento lo vi mal desde mi perfección o sea que le dio un espacio en ese momento y Lada estaba muy en contra tuya o sea era algo muy lento contigo claro Nauter en esto te equivocas ponía hizo un montón de videos en mi con bueno lo recuerdo más o menos porque fueron tres Nauter da a entender que es pan visita esto es cuando da felicitaciones a los canales que se están portando portando neutrales imparciales y dice bueno quitándola de amores que ya sabemos que no atacar a Dalas yo ya saque ese video y yo Nauter no me menciones después de haberle dedicado como tres videos yo lo reaccioné en su día pero ya pasó mucho tiempo ahí cuando jugábamos lo del pase de gol y todo eso yo tenía por ahí guardado un tweet tuyo como creo que discutiste con ella por Twitter si me suena me suena algo de Twitter si ah discutieron no me acuerdo pero estamos en contra de todo lo que me decía ¿sabes? si que pero realmente más que una pelea Nauter de Lada era un poco Dalas versus los que no opinan como Dalas y era un poco como que bueno lo que pasa a día de hoy también un poco que a veces se pelean algunos críticos o unos creadores porque o eres Dalas o eres Dalas también un poco bueno que conste que aquí criticamos a Dalas sí pero también critiqué a Nauter les acabo de decir esta de que no estaba de acuerdo con lo que había dicho con las niñas eso de que que se estaba riendo se puede reír y estar a la vez nerviosa y unas cosas unas cositas sí contrastar contrastar no es que no recuerdo exactamente todo pero sí ahí también se llevó por supuesto que le critiqué lo de la presión que le intentó ejercer a Javi para que hablara es como que te va a molestar te va a molestar que un amigo no quiera interceder no quiera apoyarte jode por supuesto que va a joder pero tampoco tienes que estar ahí presionándolo y mucho menos ya lo que pasó luego es como que te va a joder ni modo mano si el otro no te quiere ayudar ya sea por conveniencia porque no quieren enrollarse no quieren nodarse o aprecia la amistad de los dos si prefieren no meterse porque esas cosas acaban mal yo lo que les decía incluso me puse de ejemplo porque yo he estado en situaciones así en las cuales dos compañeras se pelean porque no se llevan bien ya me dirán ustedes porque chucha se meten en el mismo grupo no sé es otro cantar ya yo me meten en el medio si doy una opinión no le gusta una y a otra tampoco y termino perdiendo la amistad de ambas o sea pucha que feo es así a veces uno no se quiere no se quiere enlodar porque no lo van a tomar de la forma como tú quisieras para ti también aquí en este momento te pilla un poco el plano de la amistad también porque tú tenías amistad con Javi sabes que ya no era solamente eso sino que había más cosas de por medio ya exactamente bueno pues a ver que viene dale al play lo que hizo la otra en ese momento fue contactarme a mí para él contarme que Javi me estaba criticando por detrás para que yo entonces hiciera un vale cuando yo mi amistad con Javi ya la di por perdida vale me deniculé de él y dije esto fue una cagada mía y la cagó y Nauter la cagó le pasó info a Dallas imagínense a Dallas voy a contarle a Dallas todo lo que Javi dice de él vale yo me deniculé de Javi y para que Dallas sepa cómo es Javi porque yo llegué incluso a pensar que Javi estaba mal metiendo entre los dos para picarnos yo qué sé se me fue un poco a la cabeza también por el spray y un montón de historia creo que también estamos en pocas de cuarentena porque se ve así esto también es su croma era cuarentena si no me equivoco o he empezado o he empezado me suena porque estaba yo en la casa donde mi hija estaba en la cuarentena yo creo que era cuarentena que no lo justifica pero que no que dice a Malek entonces me gustó el contacto con Dale que conté todo le mandé incluso audio de Javi criticándolo para que me creyera y demás su estrategia de Nauter si mal no me equivoco era mandarle info a Dallas de que Javi estaba hablando mal de él o sea mal de Dallas para que así se desvinculara también y que pasase a criticar a Javi o sea estaba mal pues no por supuesto que estuvo mal eso porque no solamente se estaba desvinculando de Javi porque no lo estaba ayudando ya les digo yo si no te quiere ayudar ni modo qué vas a hacer presionarlo pero no contento con eso Nauter le pasó le pasó cosas que Javi le había dicho en privado a Dallas entonces eso es criticable por supuesto que sí pero en su cabeza estaba de que Dallas iba a criticar a Javi y no lo que hizo fue lo que hizo fue utilizarlo para decir que a que Nauter me ha pasado estas cosas como haciéndolo querer quedar más mal ¿no? queriendo el señor haciendo quedar más para que yo criticara a Javi para que yo hiciera un video Javi le dice Dala en este trato ¿vale? dale a Javi un video criticando a Javi ¿qué os parece? absolutamente impresionante ¿no? vale para alguien puede leer este mensaje ah ya ya esto sí es nuevo ¿eh? ya dale por favor venga Fel que se te va a abrir eso mira yo no quiero joderle la vida a este tío y tampoco montar un espectáculo con cosas que se han dicho en privado simplemente quería que supieras lo que hay y cómo es en mi peor momento no ha aparecido de ninguna forma solo cuando veo peligrar su culo actúo de forma conciliadora mis mensajes en el vídeo de hoy no mis mensajes en el vídeo de voy a callar realmente no sabía en qué punto estamos con él bueno lees exactamente favorito de verdad bueno aquí hay que pasar disculpen ah ya entiendo narutafil ha hecho un videillo que está corriendo con todo cierto o sea este video no es público o no o no ¿o no? ahora lo escribió que ya están robando de el vídeo y vale ¿por qué? no voy a poner el vídeo audio vale pero se le fue mal se le fueron se le fueron muchísimo él sabe de eso porque yo ni siquiera hubiera hecho ese directo si no fuera por por lo que por lo que lo que no sé vale Javi finalmente hizo un directo hablando de la batalla extra de la tubla dando su opinión y demás y aquí dice Javi yo no hubiera hecho ese directo si no fuera porque hay un extracto en el cual él dice que se sentía coaccionado estoy casi seguro ¿por qué? porque yo estoy a punto de hacerle un vídeo a Javi editado pero bueno no lo llegué a hacer y él iba a utilizar ese extracto ¿por qué? porque él negaba que había que había dicho de que Nauter lo estaba coaccionando si mal no me equivoco entonces que se escucha diciendo me sentía coaccionado es como decir oye lo estás llamando coaccionador ¿no? ese directo no tío pero o sea recuerdo que el esquivó todo el rato que no se quería meter que decía bueno yo no me meto no me meto y sé que un día hizo un vídeo directo y explotó todo fue un directo así bueno no sé si es desarrollo el directo recuerdo que no sé si sacó un videillo sí sacó un videillo porque yo les dije en el que bueno no es que se posicionara posicionara pero sí dio puntos tanto para Dallas como para Nauter tres más creo que dio más puntos para Nauter como por ejemplo esos clips en el que él dice de que Nauter sí que le había sí que le había dicho a Dallas de que si encontraba algún videillo que no le gustaba que él lo borraría entonces eso como que a Dallas o se le había olvidado ya saben su memoria selectiva iba con una visita de tirantes y tal sí dio su opinión del tema muy educadamente dio puntos a favor y en contra de cada uno y ya está ya ven ya ven que no estoy hablando de más pero aquí dice que lo hizo como a otra el piso de la poli y tarde vale eh llamaré al play opino como tú pero sabes que es básicamente lo que ha dicho también este es este es este es el tweet que les decía que Dallas Review está botando espuma por la boca en Twitter antes de empezar con el primer videillo en contra de la ruta fiel y por eso es que el Ada Mores supo por donde se iba a posicionar Dallas entonces ya estuvo diciendo las cosas que habría visto en Twitter mira vale Javi pida de la permiso a Dallas y Dallas lo dice para opinar y Dallas dice no lo hagas no lo hagas ¿quién es peor? ¿el que incita a opinar o el que le dice que no opine? ¿vale? y aquí vemos como Dallas en un tweet dice a Javi me metan a ir de por medio me acuerdo ¿o qué? claro ¿el que puedes dejarte? opino como tú pero sabes que es básicamente lo que ha dicho tu amigo Nauter ¿no? ahí como es una idea ¿eh? no la pollita da igual porque habito una opinión que me iba a poner pero ahí sí hablando de las menores y mal no me equivoco creo que fue por lo de Shellos y por eso claro por eso mismo Dallas le pone opino como tú ¿no? de que de que las víctimas siguen siendo víctimas y no se tiene que ir a por ellas ¿no? démosle al flex ¿ya? Tartaja no se le cuenta ¿es un problema de su OBS? ¿recuerdan que nos dijo que también se le estaba cayendo en kick? a ver un momentito lo que yo dije lo que yo dije ahí es que era muy triste el ver como unos amigos hablando de Nauter y Javi no hablando de Javi Darlas porque la mitad de Nauter y Javi creo que ya llevaba cinco años más o menos que tuviesen que estarse peleando ¿no? y se dan cuenta que en el pasar del tiempo Javi ha permanecido con Dalas pero Javi ha perdido amistades importantes con Nauter no sé si llamar amistad importante con Turbo pero ellos se llevaban incluso hemos visto el video en el que Turbo le hace una parodia a Javi Javi no se lo toma no se lo toma mal porque incluso luego Javi le hizo una parodia a él ¿sí? como ven en ese video aparece Javi o sea en el video de Turbo porque se llegaban bien ahora están con lo de demandas Lada yo también como que teníamos yo creo que yo con vosotros tenía un buen trato no el trato que tenías tú con Javi ni Javi contigo pero sí que siento que había como mucha carga emocional con todos estos días con todas esas opiniones videos era sí en verdad ya te digo y todo trasladaba al tema mediático que es lo peor ¿sabes? que el mundo me quedó mirando piquiando y es la verdad que sí pero ya te digo que es lo malo de ser persona mediática que luego pasa tipo de cosas a la luz y o se corta en el momento o se prolonga como pasó aquí si hoy te pasase algo similar actuarías de la misma forma o veces no yo no creo que no o no 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 tiene que haber aprendido ya a no estar pasando info al enemigo o estar presionando para que lo ayude así sea que el otro lo esté haciendo por interés sería imposible porque ya no tengo amigos ¿cómo que no? ¿cómo que no? no hombre no no ni de coña teoría de esa forma o sea haciendo lo que dice que la caben diversas diversos aspectos no lo llevaría de otra forma la verdad o sea tú tú no te consideras que hiciste mal con lo de mandarle tus audios en este caso a Dallas y tal eso lo dijiste antes pero ¿veis algún error más que tú hayas cometido en esta hasta este momento? no tendría que haber presionado o exigido a Javi opinar públicamente de esto porque puede hacer lo que quiera me sentí como así indefenso tal y cual estará con unos cuantos millones de suscriptores es que quién sabe que hubiese pasado si es que Nauter no hubiese presionado a Javi porque la crítica que hizo Javi como les digo le dio puntos a Dallas pero le dio puntos a Nauter también y lo que yo recuerdo es que incluso le dio más puntos a Nauter ¿sí? digamos que trató de ser lo más objetivo que pudo ¿sí? y digamos que como ahí Dallas no tenía tantas mierdas ¿no? pues trato de ser lo más justo que pudo aún así pues mi crítica fue diferente ahí fue diferente ahí a lo que dijo Javi que yo pienso que en su en su zapato él quería ver cosas buenas en Dallas que yo no las veía es que pedir que se suscriban del otro me parecía muy penoso perdiendo tal y el manipulando que Javi se ve perfectamente que estaba actuando de forma maliciosa entonces me digo una serie de dificultades aquí diraba que yo que sé que se le dañe y oye a algo o día algo opina aunque sea para darme puntos a favor y en contra que es lo que dice en el directo ese que dice que no que lo hizo por mi culpa pero quizá se ha quitado ¿no? no, no, no quizá eso presionar porque no puedo exigir a nadie que opine nada y el tema antes de los audios porque fue como de pecho como decir mira ya Javi me portó una mierda al menos le voy a hacer saber a Dallas que creía que era una persona medianamente lúcida o cuerda mejor dicho el tipo de persona que estaba y no que me viene criticando y le va bueno a ver también hay que tener en cuenta la cronología ¿no? se ha ido comprobando que Dallas juega sucio con el tema de los audios o las cosas privadas que tenga pero para ese entonces todavía no había filtrado cosas ¿sí? por eso es que pienso yo que Nauter en su cabeza que de todas formas me sigue pareciendo mal por supuesto en su cabeza estaba de que Dallas al ver las conversaciones de Javi con él tirándole caquita como que le iba a hacer o un vídeo a Javi o criticarlo o dejar la amistad ¿no? creo que ese era el propósito de Naruto Fidel y no no pasó eso no pasó nada de eso o sea y esas dos cosas son de las que bueno quizás lo de denunciar también porque al final bueno sí pero bueno eso ya cuestión tuya ¿no? tal vez no está bien ¿teja que pasa bien o no? es que tiene pinta tiene pinta de que se a ver creo que lo dejamos aquí ¿este extracto o no? sí ¿no? avanzamos un ratito un ratito avanzamos ¿sí? existe lo que todo el mundo dice que no hay que hacer y es mandarle cosas privadas a Dala pero por aquel entonces estaba todavía no estaba al punto que ahora que ya sabemos que los tú trató y se la suda estaba un poquito más más lúcido porque se podía intuir que podías confiar más en él pero luego ya hemos visto cómo actúa o sea que cometiste el caprimit y mayichitruco exactamente sin experiencia sin experiencia porque ya te digo que no había hecho ese tipo de cosas pero luego ya ves cómo es y además pero sí no te digo a la igual hay malito malito porque así no hubieses pasado por lo que tuviste que pasar yo pues que te diría que eso no no se hace ¿no? ojalá que no lo tome mal ¿no? bueno la Uter se tuvo que sacrificar para que los demás aprendan eso también eso también digamos que una cosa conlleva la otra ¿no? aquí ya de tu lugar ya para ir a hacer al primero que se se va a mi fatal taja se le fue la luz dice que sigamos seguimos sin él entonces es que es lo de él que se le vaya la luz puede ser 10 minutos o puede ser 3 horas es que es absolutísimamente sí o sea no una putada porque yo creo que que es al lado que es tartaja porque se le haya ido la luz justo que luego lo edite o algo o luego le pasamos a otros algo y nuestro se lo quiere subir o lo que sea a ver le preguntamos le tienes que tocar aquí pero creo que en su país no se hace cortar la luz a lo momento fijamos pues nada seguimos 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 aquí viene no nada ¿sí? no cosa sinceramente por la que también voy a ir decidido a mirar opinar es que joder yo desde el primer momento es que claro no me quería meter en esto que para mí era estar entre las padas y una pared de clavo y es que me ha metido es que por cojones por cojones o sea tanto uno para otro me ha mencionado a mí me ha notificado a los vídeos nada también me puso un tweet o noter cuando ese tweet no iba por auto para nada iba para chelos si al final me vaya a estar aquí claro ese tú y ya ya ven ya ven como si me acuerdo iba para chelos y ahí aparece Dallas opina opina igual que tú pero mira lo que está diciendo tu amigo sobre ahí está no sé lo que acabamos de ver ese tweet que Dallas está con una foto así como si fuese un laca-laca quiero que se sepa mi postura y que es un poquito de cada uno de los fotos vale sí, sí déjalo 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 sí, se sentió mucho miedo porque yo me había estudiado de todo me he contado de todo y la verdad no sé qué es lo que puede hacerme no sé qué lo puede sacar de aquí sabe que llorando que hay empatía que es un instinto básico humano perdón, perdón, perdón para, para esto era un pequeño tasca de Dallas hacia Javier antes llorando esto lo dijo Dallas de Javi no, no eso lo pongo yo vale, vale vale, vale o sea es de otro momento sí, a ver un momento no sé si tú lo viste Sur en el que de forma simultánea publicaron vídeos ellos publicó uno Dallas luego sí yo sí sí me acuerdo sí me acuerdo qué casualidad pero obviamente ellos nunca lo van a aceptar y tampoco es que podamos comprobarlo al 100% Dallas saca vídeos a ver les voy a decir no en orden sí pero nos sacaron los tres Dallas, Lada y Javi los tres sacaron vídeo de hecho les voy a agregar otra cosa que no va con la tour exactamente cuando yo tuve mi pelea con Javi que empezó a ver esto fue después del debate ya en Twitter yo hice un vídeo apoyando a Lada con lo de Leanne Richo por segunda ocasión porque ella tomó un pleito con Leanne Richo no una sino dos veces porque Leanne Richo le tomó unos cuantos videillos cierto o un videillo ya no me acuerdo bien no me acuerdo bien pero ella recuperó sus videillos y él se los volvió a tomar yo le había dado una opinión a favor de Lada porque pese a que era pan visita yo ahí no bancaba a Leanne Richo con esas acciones porque yo he criticado la censura que por cierto él también las criticaba pero miren la que llegó Lada está bien le dedicó un videillo ya más o menos en esos tiempos tanto Javi como Lada comienzan a o sea responderme en Twitter comienzan a exponerme en Twitter ya exponerme entre comillas porque es una chorrada lo que hicieron compartieron un clip mío opinando tal cosa de Lada Amores antes de que empezara el Tool of War no es mis videos antiguos y empecé a discutir con Javi y con Lada qué casualidad qué casualidad que tanto él como ella se aparecieron se aparecieron a la vez yo pienso que lo pueden haber pactado y me da gracia porque oye que tengo o sea ¿cuántos tenía? no sé si tenía ahí ya los 10.000 suscriptores porque ahí me estanqué ¿no? que ya era eso después de Focus ya bueno hagamos de cuenta que si tuviese los 10.000 un canal de 10.000 suscriptores con una que ya tenía los 100.000 si mal no me equivoco y Javi que tenía más contra mí los dos me da bastante gracia pero si como que veía que habían tenido coordinación a la hora Javi y luego Lada casi de forma simultánea los 3 y fue cuando ya diferencia de 20 minutos una hora creo máximo ¿no? ¿eran hacia ti los videos? o sea eran como respuesta a ti o pues seguro claro eran esos videos diciendo de que Nauter estaba presionando a Javi sí pero no lo recuerdo ahora pero seguro porque yo en esa época lo comentaba entonces yo tengo mejor memoria que Juro para todo ya los videos de Lada los tuyos el de Javi el de Dallas todo y ahí sentiste que iban a por ti de a varios ¿no? o sea sentiste como hostia vídeo 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 o sea vale ataque simultáneo coordinación eso es lo que yo creo que puede darse en este momento tal y como comenta Javi que dice no los audios se les fueron de las manos y demás no sabían filtrar los audios pero se hablaba de ellos ¿vale? bueno para que se tenga ese dato y ahora siga dale al lo que provocó es lo que provocó que literalmente me vinieron a decir de todo digo de todo ¿eh? exactamente ¿qué pasó? no pasó ni una semana y ya rompió completamente todo el pacto que hicimos vale paramos paramos y no volvemos ahí estuve ¿qué está en el nudo? ¿por qué está en el nudo? sí, sí estaba sin capisa ya no censuran a que diré todos los vídeos bueno cuando hicieron esos vídeos esos tres vídeos de forma simultánea ahí ya formando perdí un montón de suscriptores de golpe claro porque ahí Javi estaba ya como dolido le decía eres un traicionero de Outer eres un traicionero a la primera de cambio me has vendido y es que no te he hecho nada es que incluso se lo estoy diciendo con las palabras textuales muchos de estos mensajes se lo estoy diciendo con las palabras textuales porque en esa parte pues sí sí que lo viví y me acuerdo me acuerdo trabajaron un montón y entonces se pusieron en contacto conmigo por privado diciendo que me iban a denunciar si no va nada que no sé qué y demás a los tres o qué entre todos y que por cierto antes de eso cuando se estaba fraguando una charla entre Tales y yo en mitad de la batalla en plan a ver si hablamos tal y cual con Javi de intermediario dale a esos otros vídeos pum apuñalándome bueno criticándome de todo ¿vale? que Javi dijo que esto no lo contó pero bueno ¿qué hace? o sea si supuestamente estamos hablando de una futura conciliación donde vamos a hablar pum que hace marcarte un vídeo justo en ese momento y ya luego le contesté yo y demás pero eso lo hizo yo también lo hice con Lada pero bueno a partir de la cosa bueno o sea eso era todo eso de que hiciste como un pacto y luego me acuerdo que se quejaban de que lo rompiste o sea que hiciste el pacto y al día siguiente le hiciste un vídeo a Lada diciéndole de nada no, no, no teóricamente o sea mientras Lada yo estaba un negocio ellos también tenían su negociación sí Nauter y Lada la tregua de tú ya no dices nada de mi tal vamos a eliminar no sé qué de cuánto escucho en ese momento y te clic como único voy a tener la lista la puta que joder pero a partir te dala porque me lo hizo ansia dala me lo hizo anteo que eso no se comentó y bueno hicimos un grupo de conciliación yo perdí mucho de suscriptores porque yo con Lada no perdí muchos suscriptores en verdad lo perdí cuando Javi se metió de por medio como habéis visto llorando tal y cual Nauter que los otros se le ponen de las manos y demás es que lo estaban llamando traidor es que el vídeo que Nauter le había sacado a Lada Mores porque él había puesto como título Lada Mores traiciona a Javi o algo así entonces comenzaron a llamarlo traidor a él ¿quién es el traidor? Lada o tú ¿no? porque ya se está diciendo que él estaba presionando a Javi ahí sí que perdí un montón de suscriptores porque los compartía con él entonces yo por el tema este de que estaba perdiendo un montón de suscriptores no sé cuántos vídeos simultáneos contra él me sentía y tal y que luego me iba por privado diciéndome que iban a denunciar por beta sabe qué pues accedí a hacer el grupo este de conciliación hicimos un grupo tal Javi y yo y quedamos en que yo no mencionaría más tanto a Javi como a Dal ¿qué pasa? que a mí me ha puesto mucho callar y punto número uno pero punto número dos tenía cuenta ascendiente entre otras con mi amiga secreta ¿vale? ya, sí precisamente por él irse contra la de Amores y contra Sikretnek aparece Dalas como diciendo pero porque tienes que porque tienes que atacarlas has roto el acuerdo que no estoy de acuerdo con que las ataques ¿no? algo así les voy a buscar el tweet ya porque yo sé dónde encontrarlo acá está partamos desde su intervención en la segunda temporada del Tula World primero se entromete en asuntos no me voy a quedar callado mientras ahora Naut era demostrado que es un tirano tratando de tirar el canal de Rocío Sikretnek con reportes fraudulentos porque no le gustó que hablasen de él y diciendo que denunciaría a la de Amores por calumnias tiene huevos aquí lo de Sikretnek no dijo que tiraría el canal dijo le advirtió que anulara un video que eliminara un video sino que le iba a reportar el video no el canal es diferente que no le competen dándose la pero eso fue porque ellas lo habían criticado ¿no? ahí Sikretnek como que lo estaba llamando a a Nauter loco o algo así que está mal de la cabeza algo así puso en la miniatura en el título señor justiciero que ayuda a las damiselas porque éstas no pueden defenderse solitas a pesar que fueron ellas mismas las que decidieron involucrarse en un asunto que tranquilamente podían pasar por alto al menos hasta que Nauter se pronunciara y como tienen escasez de criterio optaron por la salida más sencilla pero a la vez más absurda que es dar por hecho todo lo que usted decía sin considerar la parte opuesta ya se supone que las conversaciones privadas entre Nauter Dallas y Javi solamente lo podían saber ellas pero la ADA salió afirmando las cosas como puede afirmar algo si es que ya no tenía las conversaciones salvo me digan a que le han pasado las conversaciones cierto pero eso nunca se admitió ahí donde también critiqué y Sikretnek también dando por sentado todo lo que estaba diciendo Dallas sin pruebas porque Dara salió a decir todo esto sin pruebas porque ahí todavía no se habían filtrado los audios a Sikretnek la defendió con el título ahora vamos a ver si es que se llega a ver acá él atacó primero a Sikretnek en múltiples videos ella quiso arreglarlo él publicaba los emails de ella y se burlaba ella contó el punto 1 y 2 y criticó lo que hizo Nauter con Javi y conmigo Nauter procede a pedir reportes fraudulentos contra ella y lo justificas literal si te viste el video en que se victimizó en que exageró me lo vi recién y lo dice todo tal cual y vienes así solo convencida por la crítica del otro sin tener ni idea de lo que se te venga un montón de hate encima sin estar acostumbrada a ello ridículo lo tuyo lo que pensé es que pararía y se relajaría con esa actitud una semana después hace esto y se comporta como el tirano que es intentando tirar canales con reportes fraudulentos y someter a la otra chica diciendo que la va a denunciar el denuncias el denunciar bueno ya creo que ya no hay más tweets o si hay que hay más acá no diciendo que no hay calumnia ninguna en su video dejar de repetir esa palabra como si tuvieses idea de lo que significa calumnia es lo que me estuvo él haciendo a mí por años y se libró de la denuncia porque ni vi los videos que ella cuente su experiencia y le critique no es calumnia como que no es calumnia si estaba diciendo que Nauter estaba extorsionando porque yo me acuerdo más o menos cuando si creen dice intentaste extorsionar pero bueno y por eso se creyeron que ya el panzo ya no vaya para nada que me voy a saltar mi palabra y demás y ahí fue ya cuando se publicaron los audios ¿vale? por lo tanto bueno lo que hicimos para parar y no volver a decir nada no del otro nunca más es que aquí pausa larga la verdad pero bueno no para no vale se publica mi audio haremos aquí eh a usted a su no le llegó él dijo a mí no me ha llegado ni un abrazo eso fue lo que dijo al que le llegó fue a Xelos al que le llegó fue a Xelos para un momentito acá está han mandado emails a muchos youtubers con los audios de Nauterplay a mí no me ha mandado ni un abrazo a mí no me ha mandado nada y bueno pues os invito a todos los que sois youtubers si os ha llegado este tipo de conversaciones o algo por el estilo pues decírmelo o sea no quiero que me las paséis simple y sencillamente quiero saber que esto es real que se han enviado conversaciones a todo el mundo esta mañana me ha llegado un mes vale me ha llegado un correo el cual me ha dado porque es que le enviaron a Xelos porque Xelos estaba ahí opinando también y Xelos era más grande que los canales penosos como nos han llamado mucho tiempo bueno ya y como Xelos también estaba opinando de las chicas de Tau no me llegó directamente el canal de Nauterpina más salvaje que se llamaba y estaban ahí los audios pero ya cuando estaban en youtube ya claro pero ahí fue ya cuando los filtraron y los compartieron en youtube ya bueno pues ¿Lo quieres leer? yo yo bueno sí sí porque sirvo para esto en esa época no estaba así que léetela han mandado e-mails a muchos youtubers con los audios de Nauterplay cometiendo delitos extorsionando amenazando y me alegro sinceramente ¿los escuchasteis? además estoy recopilando cosas para denunciarlo yo además porque hay competencia desleal entre esos delitos me alegro sinceramente ¿los escuchasteis? ¿cómo es que Dala se enteró que se están pues mandando esos e-mails? significa o que le mandaron a él o se puede pensar que también él sabía quién los estaba mandando no estoy diciendo que los haya mandado a él porque eso sería como quien dice no sé muy contraproducente ¿no? según dicen el Nauter tirano salvaje que por cierto ya no tiene ese nombre él lo encontró en el Discord de Dallas él dice eso yo no sé si será cierto claro estoy dando un buen aporte no gente me ha dicho Xelos y Nauter también se acuerda para que vean que uno no está cafonfarroneando ni haciendo relleno a uno no cuenta a lo que se dedica y demás audios bueno vamos a ver el play que ahora me parece que esté Xel aquí para leer los tweets como lo que no puede ser a mí me apena por tartaja poder pobrecito me quiero decir un poco a las personas que están diciendo que están suavisando vale para un momento y sí ya pues el video de Javi ya hablando creo que se está de viaje no sé qué cosa no lo estaba haciendo algo que le jode mucho que le juega mucho y es que la gente porque antes de que se publicaran esos audios como he dicho ya se estaban sobredimensionando yo se estaba hablando de ellos como madre mía Nauter se vuelve loco los audios me lo dijo puta y demás pero cuando se publicaron mucha gente opinó que no era para tanto que bueno no sé pues hay cosas que se pueden mal interpretar doble textura y demás pero que no era para tanto entonces bueno a Javi esto lo que más le molestó fue la interpretación que mucha gente le dio a dicho audio y ahora sí aquí lo van a escuchar pues yo lo que dije a primera instancia era que veía a alguien de que pues se sentía solo que viera que su único y gran amigo pues no le estaba ayudando o sea digamos que en ese entonces no no dije de que Narote Fiel lo estaba amenazando ¿no? a ver un momentito lo tengo aquí acá está los audios me muestran a un áuter frustrado encabronado y con ánimos de incitar a Javi a que lo ayude a como dé lugar una persona desesperada que le pide a su único amigo a que le dé una mano ya que se encuentra volviendo una serie de ataques simultáneos causados por el enemigo Javi Oliveira necesito tu ayuda no puedo con los dos yo solo no no mereces mi ayuda Javi Oliveira lárgate yo reaccioné este video bueno no me he acordado o sea digamos que no solamente yo sino también los de la mafia como les decía bueno es que la verdad no me acuerdo las opiniones que habrían dado a ellos pero yo dije que no había visto amenazas si mal no me equivoco hay que chequear más de esto pero ya ya les digo ahorita por el relevo luego de que Javi hablara como que dije vamos a escuchar bien los audios ¿sí? y si lo veía como que lo estaba amenazando Nauter Flay ¿no? Nauter Flay que deja Naruto fiel a ver un momentito a ver aquí y como digo puedo entender el cabroneo de Nauter hasta tal punto pero eso no quita que haya intentado ejercer una cierta presión sobre Javi puede llamarlo mal amigo convenido pero yo siempre pienso que si alguien no quiere estar de tu lado déjalo y ya no tienes que decirle que hacer ni mucho menos rogarle lastimosamente Nauter y Javi comparten el mismo tipo de trabajo por lo que este necesitaba que el otro se meta para equilibrar la balanza de la disputa y ojo que al decir presión no me estoy refiriendo a lo que Dallas, Javi o Lada pintaban a la audiencia porque como ya mencioné en el anterior video yo no aprecio un intento de extorsión coacción etc si recordamos estos tres sobre todo Dallas y Lada nos habían dibujado Nauter monstruoso sin sentimientos que eran capaces de hacer las cosas más atroces posibles pero al oír los audios les digo discúlpenme pero han exagerado y seguro que me llevarán críticas diciéndome ¿cómo que exagerado? no estás oyendo la sarta de insultos que Nauter está lanzando además de que está aceptando querer tumbarse el canal de Lada a ver con lo de la expresión hay que cargarnos a Lada creo que la respuesta la tenemos en lo que Nauter dice para Dallas coño me está tocando y el otro promocionador no sé quién es que no sepa que coño te hablas con nadie ¿cómo se...? escucha ahí Nauter le dice a Javi que se cargue a Dallas y como sabemos creo que es imposible que se refiera a que Javi le cierre el canal ¿verdad? lo que le está pidiendo claramente es que le dedique una videocrítica exponiendo sus contradicciones y burradas entonces si Nauter dijo eso con respeto para Dallas de igual forma debió decirlo para Lada sacarla de todo internet en base a una gran exposición mediática por parte de Javi y él ¿por qué hable a Lada? ¿qué 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 hable a Lada? lo que sabe cargándotela es la diferencia del descuento que daba a la madre con otro abogado lo que están queriendo decir es que Nauter le está pidiendo a Javi que se la cargue como que le metan como yo lo veía y con respeto a los señalamientos hacia la señorita Lada pues algunos lo verán normal otros lo verán así bueno ya entonces Javi salió diciendo que sois gilipollas ¿no? escuché los audios nuevamente y digo aquí si le está metiendo presión parece una amenaza pero obviamente yo no puedo decir más porque yo no soy juez ¿no? Anancito ¿qué coño estás hablando? ¿qué no puedes decir cuando una cosa es una amenaza o no? pero le digo si es que eso pasase por los jueces ellos ya dictaminarían si es que sería considerado amenaza o no porque sí que se le escuchaba a Nauter metiéndole presión para que hablara si no es que él iba a ser algo algo en perjuicio de Javi entonces si se puede decir que era amenaza ¿no? ya lo verían ya lo verían ustedes claro claro estaba yo sonriendo esperando mi insulto de tío pantapaja pero no lo pusiste yo le estaba esperando ya el momento a ver no quería explicarte mucho para qué tal pero mira tenía iba a añadirlo pero al final no tengo un extracto de Javi en un directo diciendo que él a ti nunca te ha como que ha medretado nunca te ha dicho oye ¿qué opina? como que en base a alguna opinión que tú hayas dado él nunca te ha ha hicido para contigo y ha ido por privado y ha decidido oye ¿qué estás diciéndolo? esto tampoco lo creo o sea no creo no creo eso de Javi ay de hecho les doy les doy otra en estos tiempos tanto Javi y Shure si no me equivoco estaban en Youno al menos Shure estaba en Youno y hubo hubo una transmisión o al menos un extracto que no subió en el cual Javi subió subió al directo de Shure ¿por qué? porque Javi se estaba peleando con Focus y Javi estuvo hablando y hablando y Shure se le veía como intimidado por eso es que yo puse un tweet me pueden pasar el extracto en el que se dice o dicen de que Shure estaría siendo intimidado por Javi y Shure me contesta no se lo tomó bien luego yo le escribí al privado le dije que disculpas no me acuerdo exactamente que le dije ya pero en sí yo estaba buscando ese extracto porque no lo encontraba ¿no? y yo era inexperimentado bueno hasta ahora sí que siendo inexperimentado en ese mundillo porque yo a lo mucho he hecho transmisiones en vivo en YouTube si en algún momento lo hacemos aquí bienvenido sea entonces Javi ahí aprovecha para tirarme tirarme también caca ¿no? y se agarra de eso como que yo estaba pidiendo cosas ilegales o algo así porque eso estaba como en un directo para miembros por así decirlo ¿no? luego su moderadora si mal no me equivoco Anika me ofreció pasarme eso pero a las finales no me pasó nada porque le pasaron como que dice captura Javi de que estaba como intentando colaborar conmigo colaborar conmigo me refiero a que ella y me iba a pasar algo no que yo le iba a pasar algo a ella y ya supongo que se ha hecho para atrás ¿no? cuando obviamente con el tema de Dios ya pero ¿qué contenía? ¿qué contenía ese extracto? es que sursa le veía bien bien intimidado yo lo llegué a ver lo llegué a ver pero no lo saqué porque digo no que me van a volver a acusar de lo mismo le voy a quitar el peso bien intimidado ya algo intimidado si algo intimidado cuando Javi estaba en su directo y sur estaba callado nada más ahí se dice de que Javi le podría haber estado diciendo sur cosas por privado que seguramente le habrá dicho a sur que no reaccionara a mis videos porque sur reaccionó al video este que estoy utilizando ¿no? así es de la review que al parecer le gustó porque incluso me dijo oye que deberías utilizar mejores títulos ¿no? como un consejo que me dijo por eso le cambié así es de alas y ahí no volvió a reaccionar a ningún video mío o sea normal si reacciona o no reacciona pero por ejemplo cuando tratamos el tema de estar yuki y pues yo saqué saqué como que dice la primicia yo vi que le estaban diciendo mucha gente reacciona al video de Alan y no lo quise hacer yo ahí como que me dice la idea seguramente que Javi le ha dicho que no reaccione o que no se involucre para nada sin los temas de Alan y los canales penosos ¿no? como por ejemplo cuando yo tuve mi pelea con Javi y con Lada que les he contado en Twitter en Twitter también le estaba la peña le estaba diciendo a Shur que opinara y Shur no quiso no quiso no me acuerdo exactamente que dijo pero no quiso entonces yo pienso que fue porque habría hablado con Javi por privado es que no se si ahí cuando hacía referencia es que ya no me acuerdo no se si ahí cuando hacía referencia de gente que había suavizado los audios no se si yo fui uno de los que dije es que no me acuerdo ya de que no era si lo suavizaste si lo suavizaste Shur porque tu rechonaste mi video y lo diste por sentado o sea no te estoy acusando pero si lo recuerdo no lo se si iba por mi o iba por otros canales no me acuerdo la verdad tiene la reacción del video de Shur que como se llama quien filtró los audios algo así se llama el video ya ese video ahí está Shur reaccionando a mi video entonces ahí pueden ver que fue lo que dijo más o menos que puede haber opinado en otro clip o en otro video pero yo les hablo de esa reacción a ver como les puedo decir es que lo que le dijo Nauter a Javi en los audios era como un tanto pasivo agresivo a veces y a veces más agresivo no eran como esas conversaciones que ustedes ven en Dallas o tú me dices eso a la cara y te dejo o sea que es muy directo por eso es que tú puedes darle una interpretación o igual a la mía o diferente ya miran ustedes cambio con lo de Dallas es como que más clarito más clarito porque te lo dice de forma genuina directa ¿sí? ¿Puedes pasar lo mismo? me encanta porque más que ¿cómo te digo? más que énfasis en el tema de que se haya citado algo privado mío por ejemplo que éramos amigos o supuestos amigos lo que más dejó de esta interpretación que la gente le da al audio es lo que me fascina pero bueno vamos a ver una cosita continuo dale a te lo dejamos aquí lo dejamos aquí lo voy subiendo ya y sí porque es mucho no le pico sigamos o sea subo esto y yo sigo reaccionando de donde me estoy quedando aquí ¿sí? ¿sí?